Canal Puebla punto com Cáncer, ay bueno, no, 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 bueno Ya salte de todos tus problemas, andas preocupado por el dinero Como que quieres pedir un préstamo, no, cuida Nada de estarse bronqueando, que te presten, que no te presten Así es que tú tranquilo, llegar a ese dinero que necesitas Estás así como tapando un hoyo y destapando otro Así es que no te preocupes, sereno Porque ese dinero que necesitas para ese proyecto se te dará pronto Cáncer Canal Puebla punto com